Y diputados de la bancada Voz presentaron una querella penal en contra del exdirector de Caminos, el ingeniero Luis Gabriel Jo. Esta nueva acción penal en contra del exdirector de Caminos, Luis Gabriel Jo Lau, presentada por diputados de la bancada Voz, se deriva de una supuesta sobrevaloración que firmó el exfuncionario para el proyecto del Puente Belice II. De acuerdo con el diputado José Chic, dentro del Decreto 21-2022 para fortalecer el mantenimiento e infraestructura estratégica, se asignaron 1.200 millones de quetzales para financiar el proyecto. Sin embargo, durante la administración de Jo Lau, el contrato se firmó por la cantidad de 1.785 millones de quetzales. Los delitos que se han presentado en contra del exdirector de Caminos son abuso de autoridad e incumplimiento de deberes y demás que puedan surgir de la investigación del caso.